Calificas para ser legal? Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Al tema principal. Bueno, no sé si el tema principal, pero la pregunta es, mira, no te puedo decir cuántas veces solo hoy, y son las seis y cuarto, yo estuve con clientes hasta cinco para las seis, yendo de uno atrás de otro, ya que antes de terminar antes de las navidades, gente quería saber sus opciones. Algunos son emergencias, pero cada uno me ha preguntado qué pasa si trabajo sin permiso? Permiso que primero que es trabajo. Es el número uno. Número uno, trabajo tiene cuatro partes. Uno es hacer un servicio, un servicio hecho por un inmigrante, eso quiere decir una persona que tiene una nacionalidad que no es de los Estados Unidos. Número tres, que no tiene permiso o que excede el alcance del empleo para un patrón en los Estados Unidos. Entonces, trabajar, trabajar ilegal quiere decir que estoy trabajando, que soy, que no soy, que soy inmigrante, que no tengo permiso para un patrón dentro de los Estados Unidos. Eso es número uno. Porque qué pasa? Que si yo soy, si yo estoy aquí visitando, soy turista, pero yo soy un artista gráfico y yo trabajo sobre la red. Yo no voy a una oficina. Yo trabajo en mi casa en España. Ahora estoy aquí en los Estados Unidos. Me pidieron hacer algo y lo hice y me pagaron. Bueno, trabajé ilegal. A lo mejor no. Por qué? Porque no trabajé para un empleado dentro de los Estados Unidos. Yo seguí mi trabajo de mi país. Entonces, por eso la definición es importante. Ahora, qué pasa? Qué son las consecuencias si trabajas sin permiso? Bueno, si ICE lo descubre, te puede poner en proceso de deportación. Por buen motivo, mal motivo o sin tener un motivo. Estás indocumentado. No tienes ese derecho. Ahora tú puedes. Te puedes ser ineligible a extender tu estatus legal o a cambiar a otra visa. Visa. Imagínate que viniste aquí dentro de los Estados Unidos con una visa de turista y empezaste a trabajar y ahora aplicarte para una escuela y quieres cambiar para una visa de estudiante. Bueno, si inmigración descubre que trabajaste sin permiso, no puedes hacer eso. Yo sé que muchas personas de Venezuela o de Colombia lo han hecho en los años pasados. Ahora, si trabajas sin permiso, inmigración aprende eso. Te van a cancelar tu visa. Puede ser visa turista, de estudiante o puede ser también eres de España. Presentar tu pasaporte. Te dieron 90 días. Bueno, te lo van a anular. Si aprende que estaba trabajando aquí sin permiso. Ahora, qué pasa si tú viniste? Trabajaste sin permiso? Te fuiste a los Estados Unidos y ahora quieren regresar? Y tú vas a comprar un viaje, tú subes el vuelo, llegas a Newark y te dicen Señor, bienvenido a Estados Unidos. Por qué vienes aquí hoy? Oh, bueno, voy a mi trabajo. Te van a anular la visa. Te van a poner en un avión. Regreso directo a tu país porque no tienes permiso para trabajar en tu visa. Ahora, si tú estás, si tu visa se expiró y lo quieres renovar, te lo van a negar. Ahora, no te van a negar la residencia si tú trabajaste sin permiso, pero la solicitud para la residencia. Se llama la I485. Eso es el formulario cuando uno va de indocumentado a residente legal o de turista o de visa que sobrepasó a residente legal. Te va a preguntar si trabajaste sin permiso. Si tú mientes. Ahora cometiste fraude y ahora te van a negar la residencia. Si tú dices la verdad, si trabajaste sin permiso, ok, no te van a anular, no te van a negar la residencia por ese motivo. Solo si tú mientes. Ahora, cómo inmigración va a descubrir que trabajaste sin permiso? Bueno, mira, cada día hay más información sobre la red. En las redes sociales, inmigración tiene acceso a esa información porque es información pública. Entonces Facebook, Instagram, Twitter, todo pueden buscar relativamente fácil. Pueden buscar en Google tu patrón o pueden buscar información de tus amigos o de en tu cuenta. Entonces, como dos o tres meses atrás, yo hablé que oficiales consulares. Eso quiere decir oficiales que trabajan para el departamento del estado cuando tú estás aplicando para visa para entrar en los Estados Unidos. Están pidiendo tu correo electrónico y tu nombre en las redes sociales por los últimos cinco años antes de tu solicitud. Ahora, las cortes lo están peleando, pero en mi opinión, al fin de día esto va a ser aprobado. En mi opinión, inmigración va a tener acceso a tu información en las redes sociales. Es solo lógico porque ahí y si estás diciendo la verdad, no tienes temor. Eso es lo que el gobierno va a decir. Entonces, cada día hay más información que se puede encontrar en las redes sociales. También impuestos. Mira, casi cada solicitud para inmigración incluye impuestos. Ahora impuestos normalmente también incluir el doble U. El problema es imagínate que tú estás trabajando con un número social falso. Tu doble U va a tener tiene tu número social. Lo más que falso. Cuando tú aplicas para tus impuestos, usas tu IT, que es un número que el IRS te dio reconociendo que estás aquí indocumentado. Entonces ahora tú le mandaste pruebas a inmigración que ha cometido fraude en una capacidad. Porque estás trabajando con un número social falso. Ahora, patrón tiene la obligación de preparar un formulario que se llama un I-9 por cada empleado. Ese documento confirma que el empleado tiene permiso para trabajar. Si el documento, si inmigración revisa esos documentos, pueden encontrar un número social falso o información que pueden usar para detenerte y arrestarte. También para compañías más grandes, inmigración puede revisar los números sociales de todos los empleados. Y si encuentran, bueno, este número no coordina con esta persona. Eso es razón para venir a investigar. Y pueden llegar, ICE puede llegar, revisar la información a todos como ha pasado en Missouri y en otras partes. Esto simplemente es la realidad en lo que estamos. Entonces, si trabajas sin permiso, tienes que tener mucho cuidado si estás en una visa. Porque puedes perder esa visa y a lo mejor no la vas a poder renovar. Si ya entraste con una visa y sobrepasaste o entraste ilegal, la única manera que trabajando sin permiso te puede afectar hoy es una inmigración. Te puede encontrar porque estás trabajando sin permiso. Número uno o número dos. Cuando estás aplicando para algo como la decidencia, tú mientes y dices. Oh, no, yo nunca trabajé sin permiso. Estoy aquí 20 años. Tengo tres hijos. Mantengo toda mi familia aquí en mi país, pero no sin trabajar. No es lógico y es problemático. Entonces no mientes. Tienes que decir la verdad. Super importante. Muchas gracias por tomar este tiempo con nosotros. Mi nombre es Andrés Mejer. Soy abogado de inmigración y fue un placer hablar con ustedes sobre licencia de conducir para ir documentados en Nueva Jersey. Como Trump te quiere deportar lo que tienen DACA. Y qué pasa si estás si trabajas sin permiso en los Estados Unidos. Hasta la próxima. Por favor, suscríbete a nuestro canal para para quedarte al día de las noticias importantes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!